Oh Dios, Criador de toda la naturaleza y fuente de fuerza, hoy vengo ante Ti con el deseo de ser como un león. Dame el coraje para enfrentar los desafíos que se cruzan en mi camino. Concédeme la valentía para superar mis miedos y obstáculos. Que puedas ser fuerte como el león en la protección de los débiles. Y en la búsqueda de la justicia y la verdad. Permíteme ser audaz y decidido en mis esfuerzos. Por alcanzar mis metas y sueños, sin importar las dificultades. Ayúdame a ser un líder que inspire a otros. Y un defensor de lo que es justo y correcto. Que mi corazón esté lleno de compasión y amor, mientras mantengo la fortaleza del león en mi interior. Concédele a mi espíritu la fuerza y la determinación. Para perseverar a través de las pruebas y tribulaciones de la vida. Que puedas ser un testimonio de Tu gracia y poder. Dios Todopoderoso, te agradecemos por este tiempo que hemos dedicado a Tu Palabra. Permítenos recibir Tu sabiduría y guía a través de este sermón. Que nuestras mentes y corazones estén abiertos a Tu mensaje y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Amén. Señor, te pedimos que bendigas este momento de enseñanza. Que Tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y corazones para comprender y aplicar la verdad de Tu Palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer en fe y obediencia. En el nombre de Cristo, oramos. Amén. Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad de reunirnos y aprender de Tu Palabra. Mientras escuchamos este sermón, guía al predicador y ayúdanos a escuchar con atención y reflexionar sobre Tu mensaje. Que Tu Palabra transforme nuestras vidas para Tu gloria. En el nombre de Jesús, Amén. Dios de amor y verdad, te pedimos que bendigas al predicador que compartirá Tu Palabra con nosotros en este sermón. Que sus palabras sean inspiradas por Tu Espíritu y que toquen nuestros corazones de manera profunda. Ayúdanos a vivir de acuerdo con Tus enseñanzas. Amén. Señor, en este momento de sermón, te pedimos que nos guíes y nos des discernimiento para comprender Tu Palabra. Ayúdanos a aplicar lo que aprendemos en nuestras vidas diarias y ser testigos fieles de Tu amor y gracia. En el nombre de Jesús, oramos. En el nombre de Jesús, quien es el León de Judá, lo ruego. Amén.